cordial saludo en esta ocasión vamos a mirar dentro del gestor de bases de datos post de sql donde se van a ejecutar las consultas que vamos a plantear entonces para ello contamos con una aplicación gráfica llamada pg admin 4 esta es una aplicación que viene por defecto con el postgres con el gestor postgre sql pg admin 4 es una versión con una ambientación web las versiones anteriores funcionaban de manera local en el computador esta ya es una versión con una ambientación web que ha cambiado totalmente su diseño su interfaz gráfica la hace más intuitiva la hace más amigable y pues ciertamente mucho más atractiva visualmente sí entonces sin más vamos a ejecutar pg admin ustedes simplemente lo ejecutan en el computador y se va a ir directamente al navegador y en el navegador entonces va a abrir esta interfaz que tenemos en esta interfaz en la parte izquierda pues va a estar el árbol de navegación y en la parte derecha pues todo lo que se esté ejecutando tenemos algunas opciones si puedo cambiar algunas preferencias y puedo recetar algunos algunos parámetros este este menú se va a desplegar en función del objeto que tenga seleccionado lo vamos a ver ahorita y pues tenemos aquí diferentes herramientas si está pues ya vamos a explorar poder en el dashboard entonces nos da alguna información que esto va a cambiar en la medida que me conecte a los servidores aquí me dice que tengo dos servidores los servidores postgreSQL 12 postgreSQL 13 porque tengo las dos versiones sin embargo se sugiere usar la versión postgreSQL 12 toda vez que ha superado más pruebas es más estable no quiere decir que la 13 sea mala pero pues para evitar eventualmente alguna inconsistencia si tiene una versión anterior de hecho le va a funcionar perfectamente no hay problema si yo ingreso a este servidor entonces en dashboard me va a mostrar algunas algunas actividades esto es muy bueno me permite visualizar cosas muy interesantes para bases de datos que se encuentran en producción digamos que por el alcance de este de esta unidad y los ejercicios que van a hacer no es no es que vaya a haber un flujo muy alto un consumo muy alto de recursos sin embargo pues eventualmente miraremos algo por acá aquí en el navegador entonces ingresamos estoy en el servidor postgreSQL 12 me reporta que cuatro bases de datos 1 2 3 4 si siempre siempre que usted instala por defecto va a tener esto entonces de hecho pues si ingreso despliego aquí en la parte inferior vamos a tener los esquemas si es donde más nos vamos a a encontrar los esquemas pues va a ser esa estructura en la cual pues yo voy a administrar los objetos la base de datos las tablas directamente al desplegar me dice que ese esquema es público puede ser público pero eventualmente se pueden crear más esquemas funciona como modificadores de acceso o para usarlo usar las mismas tablas pero con esquemas diferentes al fondo acá tenemos las tablas en este caso no tiene tablas sí porque viene pues por defecto vamos a ingresar aquí tenemos una en 4 tenemos una que se creó por efectos académicos y pues no tiene un nombre muy creativo sin embargo le llama nombre tabla y veamos qué columnas tiene tiene nombre campo 1 nombre campo 3 tienen algunas aquí a esta tabla que yo le puedo generar unos constraints que son las restricciones puedo indexar la puedo generar algunas reglas y puedo definir los triggers los triggers son disparados eso regularmente es cuando se va a usar de alguna manera hilos pero pues en este caso no lo vamos a necesitar puedo en esta interfaz gráfica matamente ejecutar muchas consultas desde aquí directamente de manera gráfica por ejemplo si yo quiero mirar qué datos tiene esta tabla con el clic derecho y le digo vio a rose y el ejecuta ejecuta la consulta aquí podemos ver cuál fue el código que realizó y en la parte inferior los resultados entonces este id está dividido en dos partes la parte de arriba es donde yo voy a estar ingresando mi código sql directamente las consultas y en la parte de abajo se van a ver los resultados esto también lo puedo hacer como les decía ahorita usando o como hago para abrir esa esa herramienta de consulta sobre la base de datos doy clic derecho por el tour si la herramienta de consulta o bien puede abrirla desde aquí arriba herramientas por y tú en cualquiera de los casos pues me va a abrir esa interfaz muy parecida a la que vimos ahorita con la diferencia que en este caso soy yo el que decido cuál va a ser la consulta entonces si quisiera ejecutar la misma consulta realizo la consulta sí y le digo ejecutar vemos aquí en la parte inferior me dice que demoró 134 milisegundos que no hubo ningún problema aquí en la parte inferior subiendo los resultados y está está esta herramienta de consulta es la que me va a permitir el líder donde voy a ingresar las consultas que estoy planteando sí pues aquí es donde más nos vamos a mover tenemos algunas opciones por aquí como abrir sí sí tengo ya un script o algo también algún archivo por abrir de ahí puedo guardar puedo buscar puedo por aquí por aquí están entonces la se realizan las ejecuciones y y básicamente esa es la interfaz gráfica con la que nosotros vamos a estar interactuando entonces bienvenidos y nos veremos en la próxima